Y otra cosa más, pese a todo lo que digo, me parece una persona sumamente apreciable y querible. Ingrid Mdeck me parece una persona totalmente querible. O sea, claramente, yo creo que definitivamente la persona antipática y rechazable aquí soy yo, no ella. Esto lo tenemos que tener en claro todos. Pero aún así, estaría bueno que no sea impugnado el debate. O sea, a mí mismo me parece querible y admirable Ingrid Mdeck. Incluso estando en desacuerdo con algunas cosas que dice, que además encima me las copia en algunas oportunidades, aunque ella lo niegue. Y todos sabemos que me las ha copiado porque lo hemos visto además. Y el modo en cómo las usa, aparte no es la única persona que me ha copiado cosas, por favor. O sea, no me parece justo que se la agarren con ella. No me parece para nada justo. Es una persona que está totalmente luchando por empoderarse, que no pertenece a una minoría, una minoría muy diezmada, muy reprimida, que no tiene acceso a los medios. Hace muchos años que vive la opresión desde un lugar casi mudo y tiene derecho a desahogarse. Más allá de esa ironía reciente, todo lo otro que dije sobre que la aprecio y me parece admirable es cierto. Pero bueno, ella siempre tendrá el derecho a impugnar el debate, así que, para qué agregar algo más.